La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, credos, en rueda de prensa, dio a conocer el reconocimiento a la Federación de Pescadores Fede Pesán, en cabeza de su presidenta, Julie Velázquez, quien fue objeto de reconocimiento por amnistía internacional en Alemania. Desde la corporación se resaltó la importancia de este premio. Bueno, es un reconocimiento, además de Julie, es un reconocimiento para todos los pescadores y las pescadoras que están en la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander, Fede Pesán. Es ese reconocimiento a la lucha que llevan estas comunidades de pescadoras en defensa de su territorio, en defensa del agua y en defensa de la pesca artesanal como su medio de subsistencia económica y alimenticia. Yo estoy muy feliz, credos es mi segunda familia, gracias a credos, a ese acercamiento que hicieron con la Amnistía Internacional, de conocer y mostrar la realidad de las pescadoras y pescadores, de ingresar a los ríos, ciénegas y conocer las diferentes atrocidades que allí se viven. Credos ha sido esa mano amiga que nos enseñó a caminar, que nos enseñó a seguir resistiendo, a no desfallecer, aunque han habido momentos muy difíciles, credos ha estado ahí brindándonos apoyo psicosocial, acompañamiento jurídico y realmente para mí este reconocimiento, credos, también hace parte de ellos, porque realmente sin ellos hubiera sido imposible tanta impunidad que tenemos aquí en Barranca Bermeja. Por su parte, Yuli Velázquez habló del cuidado del agua y del medio ambiente para enfrentar el cambio climático, destacó su lucha a través de los años y de lo resiliente que ha sido para afrontar cada adversidad que se le ha presentado. Bueno, este reconocimiento fue entregado por Amnistía Alemania, desde Amnistía Alemania vinieron haciendo seguimiento a la labor, a la defensa, al cuidado del agua, a la protección del medio ambiente, pero también en defender nuestros derechos, con esa resistencia en el territorio, con esa lucha que hemos llevado por la masacre que ha habido en la fauna, por esas denuncias que hemos realizado de que realmente no solamente somos los pescadores y pescadoras que nos afectamos, sino toda la población en general. Todo el mundo se afecta más con el cambio climático, este es un reconocimiento realmente, donde a mí me han costado lágrimas, desplazamiento, amenazas, muchas situaciones difíciles, pero hoy en día se ve reflejado ese trabajo de que por años hemos venido diciendo necesitamos cuidar el agua entre todos. La presidenta de FEDP-SAN habló de la experiencia que vivió en Alemania, de la emoción al recibir este reconocimiento y de lo que viene ahora, seguir trabajando por la protección de los territorios. Bueno, más que un premio es un reconocimiento y va en memoria de aquellas viudas, huérfanos, de aquellos pescadores que asesinaron y que lanzaron al río. Nos tocó esperar más de dos décadas para poder hablar, para poder gritarle al mundo de que somos esas víctimas de esos pescadores que han sido asesinados y que todo queda en impunidad, pero también somos esas mujeres anfibias, esas guardianas que cuidamos los ríos y las ciénagas, porque de esto depende para nosotros poder llevar nuestro alimento a nuestros hogares. Quienes trabajan con la pesca en el territorio se mostraron orgullosos de este reconocimiento.